Número 210 del compendio del Catecismo. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Si os fijáis, para explicar qué es el purgatorio, se recurre a la misma expresión que se había recurrido en el punto anterior para explicar qué es el cielo. Por el cielo se entiende el estado de felicidad. Aquí dice, el purgatorio es el estado de los que mueren. Recuerdo ese aspecto, que la Iglesia no explica dónde está el sitio, en qué lugar está el sitio del purgatorio. A ver, no lo explicamos como un sitio, como un lugar, sino como un estado del alma. ¿De dónde extraemos? En la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿en qué lugar puede encontrar uno en la Sagrada Escritura? Así como el tema de las referencias al cielo y al infierno son numerosas, ¿no? En la Sagrada Escritura, los evangelios, a ver, ¿en qué lugar podemos encontrar la existencia del purgatorio en las Sagradas Escrituras? Y hay principalmente un texto, un texto que es el segundo libro de Maccabeos, capítulo 12, allá por el versículo 46, pues se narra cómo los judíos habían sido derrotados en la batalla y entonces cuando fueron a enterrar los cadáveres de los judíos vieron que dentro de sus ropas, de sus vestimentas, habían guardado amuletos de falsos dioses y entonces vieron que esa derrota que habían tenido era porque esos soldados se habían agarrado a supersticiones, a falsos amuletos en vez de confiar solo en Dios. Entonces vieron que habían pecado. Y entonces, Judas Maccabeo, al ver esto, dice, por eso Judas Maccabeo mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. O sea que se ora por los difuntos que uno percibe o entiende, bueno, basta conocer la condición humana para saber que todos necesitamos purificación, ¿no? Se ora por los difuntos porque si tuviesen necesidad de purificación de algunos pecados, después de la muerte, esa purificación, nuestras oraciones, nuestro sacrificio expiatorio, dice, se ofrece por ellos para que queden purificados. Es posiblemente el texto más claro. Y obviamente, ¿dónde entendemos la existencia de ese estado de purificación? Pues en que la iglesia, desde el primer momento, desde la primitiva iglesia fundada por Jesucristo, oró por los difuntos, pidió su salvación eterna, pidió la purificación de los pecados. Por lo tanto, es un estado de aquellos que, muriendo en gracia de Dios, sin embargo, aunque estén en gracia de Dios, no están perfectamente purificados. Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en la encíclica sobre la esperanza, que él publicó con el nombre de Espesalvi, en el número 46 dice una cosa muy interesante, muy interesante. Bien, es verdad que la dice, no con el peso, digamos, de la autoridad magisterial, sino está un poco compartiendo con nosotros una intuición suya, una percepción suya, ¿no? De cómo él cree, cómo él cree que pueden ser las cosas en el más allá. Pues porque bien sabemos que el Señor no nos ha revelado cuántos se salven, cuántos se condenen y se pierdan, cuántos necesiten la purificación del purgatorio, no lo sabemos. Pero es muy interesante que en Espesalvi, en el número 46, después de haber explicado el Papa lo que es el cielo y el estado de la condenación, también dice, no obstante, según nuestra experiencia, dice el Papa, por lo tanto, no con la autoridad magisterial del Papa, sino según su experiencia, su parecer, que ciertamente es mucha, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, ni la salvación ni la condenación, ni la salvación inmediata después del cielo, entrar directamente en el cielo, o ni la condenación eterna, son el caso normal de la existencia humana, dice él. En gran parte de los hombres, eso suponemos, eso podemos suponer, dice él, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza y que necesita ser purificada. Es interesante lo que dice aquí el Papa. Él dice, yo creo, yo intuyo que en el fondo de una gran parte de los hombres, que dará una apertura al bien que haga imposible la condenación eterna, porque la condenación eterna es el pleno rechazo de la gracia. Pero, aunque haya una apertura, él dice, yo creo que la mayoría necesitaremos una purificación, porque no estaremos plenamente purificados. Con lo cual, digamos, en este texto, el Papa Benedicto XVI se inclina por pensar que el estado de la purificación del purgatorio sea, digamos, bastante mayoritario. Yo a veces he puesto el siguiente ejemplo para explicar lo que es el purgatorio. Es un ejemplo, que quien le ayude se sirva de él y quien no, pues que obviamente se agarre o busque otras explicaciones pedagógicas que le expliquen más, o que le iluminen más este misterio. Imaginémonos que nos adentramos en una cueva profunda, en una cueva en la que nos adentramos muchos metros y pasamos muchos días sin ver la luz del sol y nuestra mirada, nuestros ojos se acostumbran a ese grado de oscuridad. Después de pasar varios días, si saliésemos inmediatamente a la entrada de la cueva, si saliésemos inmediatamente a la luz del sol nos quedaríamos ciegos, no seríamos capaces de disfrutar esa luz, todo lo contrario. Esa luz nos cegaría, nos dejaría ciegos. Uno necesita acercarse poco a poco, ir acostumbrando su visión a la luz. Algo así podría ser el purgatorio. Es como una transición en la que el alma se purifica, se desprende de lo que necesita desprenderse y va recibiendo la iluminación progresiva hasta poder llegar a tener la capacidad de gozar de la visión de Dios. El purgatorio, pues, es un estado de buena esperanza, porque de él no se puede ir a la condenación al infierno. No, no. Del purgatorio es un estado de esperanza, porque sabemos que de él se va al cielo, pero se necesita esa preparación para poder gozar de la luz de Dios. Luego, ¿sabéis una cosa? Hay una buena noticia. Existe el purgatorio. Veámoslo como un regalo de Dios en su don de misericordia, que él completa, va más allá en su don de santificación, de querernos santos, ¿no? Más allá de lo que nosotros hemos respondido en esta vida a su llamada a la santidad. Gracias por ver el video.